Esperando que siga pasando la tarde del final de semana, 100% por allá, 100%, ok, muy bien, pasado. 5759 Radio Report, para ustedes, para los dos, me llegando muy fuerte por aquí. Mi nombre personal está José, con mi Julieta, Julieta, Ócar, Ócar, Sierra, Sierra, Eco, Eco. Y te saluda con un abrazo muy fuerte, Ryan. Muchas gracias, Tocayo, José. Mi nombre personal es José Luis, José Luis es mi nombre, y estoy en la ciudad de Victoria. Victoria, Tamaulipas, al noreste de México. Tu señal también, 579+, 579+, 10, 9, más 15. Muy fuerte la señal por acá, por Victoria, Tamaulipas, esta mañana, este mediodía de sábado, José. Adelante entonces, 75 Ecotango 999, 10 Ecotango 113. Adelante. Adelante. Está muy bueno, mi amigo, muy bueno, me sigo muy contento por poder hablar con usted en tan buenas condiciones, ok. Me está llegando muy fuerte por acá, me está llegando cañuazo, cañuazo, al 100%, ok. Muy bien por aquí. Es uno más grande para nosotros, José Luis, mi Tocayo. Es uno más grande para nosotros de estar escuchando a mi amigo por ahí, por México, ok. Porque tengo, tengo que copiar algunas estaciones por allá, pero muy poquitas, muy poquitas por allá, porque la propagación no tiene estado muy buena para nosotros. Pero siempre que podemos, siempre que tenemos la oportunidad, tenemos un hombre grande en escutar a México y hablar con México por ahí. Que para nosotros está, está una división muy importante porque, porque tenemos muchos amigos de longa data por ahí, por allá de la radio, claro. Y hasta ahora, hasta ahora, cuando, cuando copiamos por ahí, siempre esperamos que sea un amigo, un amigo de esos por ahí. Ok, José Luis, es eso que tengo que comentar, mi amigo. Por aquí en este momento tenemos las, las ocho horas de la noche menos cinco minutos, ok. Ocho de la noche menos cinco minutos. Estamos, la noche está llegando por aquí al 100%, muy fuerte. De aquí en Puc, está tardito por acá. Ok, compañero, 10 de Cotango, 103, 75 de Cotango, triple, noveno, que te entregue así que la escuta, Roger. Ok, gracias, gracias, José. Muchas gracias, muy fuerte tu señal, muy, muy clara y entendible, sin problema. También bastante tiempo de no escuchar aquí a las Islas Azores, bastante, bastante tiempo de no escucharlos. Y me da gusto que, que llegue tu señal tan fuerte y que mi señal sea copiable por allá, por, por el otro lado del Atlántico. Eh, yo estoy saliendo aquí con un Radio Cobra 148 y una antena quadcúbica de tres elementos, José. Esas son mis condiciones de trabajo y unos 200, 250 whisky de potencia, más o menos, ¿verdad? Eh, también me puedes escuchar como la 10 Alfa Delta 113 y como la 10 Florida Alfa Tango 113. También con esos números de indicativo me puedes encontrar ahí en la banda, este, José. Y con mucho gusto hacemos el intercambio ahí de, de QSL, o de comentarios, o de lo que tú quieras, eh, sin ningún problema. Eh, si se quiere y si no, tampoco hay ningún problema, este, mi amigo José. Eh, con intercambio, sin intercambio, de todas maneras, este, somos amigos acá por la radio. Eh, 75 Ecotango 999, eh, 10 Ecotango 113. Voy para ti. Ok. Ok, tocayo, José Luis, 7% por aquí, mi amigo. Es decir, es Ecotango 113, 75 Ecotango 399 que retorna. Ok, o sea, me interesa, sí, me interesa mucho la, la confirmación de Ecotango desde México, ok, porque no la tengo. Tengo México confirmado, hay muchas, muchas agrupaciones, pero en Ecotango negativo, y me interesa mucho. Me interesa mucho confirmar la Ecotango por México para, para tener por mi colección, ok. Te dice, ¿no me interesa mucho, por el pueblo le championников, sin interesa movimiento.